Eh, collos, bueno, el formario inédito que yo tengo, como otras cosas que tengo inéditas, tan inéditas que no he publicado nada aún, bien, pero como son haikus, se me ocurrió la idea el otro día con aquel minutito que vino, se habla con los cortos, ya conocéis el haiku, ¿no? Es una idea nueva para buscar humor, y es difícil hacer haikus en toda festiva. Loca perdida está por su marido, pasa a veces, el lobo oye del viento a oídos la competencia. De las resultas de un vino clarete, me puse turbio. ¡Qué redundancia! Me golpeó dos veces al mismo ojo. Sé que padeces enfermedad de amor. ¡Contágiame la! Leala ancha, vaya sombrero luz, como un sombrajo. Desorbitados, me miran fijamente dos huevos fritos. Me deja ciego tu tremenda belleza. No me conviene. No parpadees si de frente me dirás que me agatarro. Mujer que pide, con calma tomatelo. Mujer que gasta. Nunca te fíes. Espejismo y espejo mienten lo mismo. Y la remita, mide tan ricamente si los impuestos, supermercados, en horas laborables, buenas tertulias.